cómo alinear el volante cuando está chueco que no está exactamente al centro bien derecho normalmente el volante debe estar bien alineado exactamente al centro porque también aquí va a dar la alineación con las ruedas a veces que quitan el volante y ya no lo dejan exactamente en la misma posición en la que estaba lo dejan un poco hacia la derecha o también hacia la izquierda viene quedando así más o menos en esta posición o también así y esto también pasa cuando desconectan la columna de la caja de la dirección o también cuando hacen el cambio de terminales la cuestión es que el volante tiene que andar bien alineado precisamente para cuando se lleva la camioneta a que le hagan la alineación pues tomen de referencia aquí la posición del volante por otro lado cuando el volante anda así desalineado el salir a manejar a carretera resulta un poco cansado un poco incómodo si el volante lo dejaron así desalineado se puede acomodar para que quede bien derecho ahorita vamos a ver cómo se le hace para corregir ese problema y dejar el volante aquí bien derecho aquí como sabemos en qué posición debe quedar el volante alineado con la columna aquí en la columna se ve cómo trae una marca y en la base del volante debe traer otra marca entonces únicamente hay que alinear esas dos marcas para dejar el volante pues en la posición así recta que quede bien alineado yo traigo bien alineado el volante junto con la columna de dirección aquí está la marca de la columna y este puntito que se ve aquí es la marca que trae en la base del volante estas dos marcas tienen que quedar lo más alineado que se pueda para que el volante quede bien derecho en el caso de que el volante esté desajustado en cualquier dirección sea hacia la izquierda o hacia la derecha pues aquí las marcas van a estar iguales alineadas igual lo que hay que tener en cuenta es que a veces desconectan la columna de la caja y al final ya no queda bien alineada la columna se empieza a desplazar igual hacia la izquierda o hacia la derecha en este punto la columna ya se movió y ya no va a quedar alineada con la posición de las ruedas aunque gires el volante y dejes las ruedas bien alineadas este punto ya va a estar hacia la derecha o hacia la izquierda para dejar el volante bien alineado lo primero que hay que hacer aquí es acomodar esta marca que está en la columna apuntando exactamente hacia las 12 aquí se ve como la marca ya quedó bien alineada bien derecha en relación hacia el frente de la camioneta tiene que quedar apuntando exactamente a las 12 para que quede lo mejor alineada que se pueda y ya nada más lo que resta es alinear el punto de la base del volante con la marca de la columna ya quedaron las dos marcas bien alineadas entonces aquí ya no más restaría poner la tuerca apretarla y suponiendo que las ruedas igual anden bien alineadas con la columna pues aquí ya este va a quedar todo bien derecho el volante junto con la columna y las ruedas ahora en este punto suponiendo que ya esté alineas de las dos marcas dejaste el volante bien derecho y las ruedas están desplazadas hacia la derecha o sea la izquierda esto ya va a ser problema de ajuste entre la columna y la caja de dirección aquí como se ve el volante ahora sí ya quedó bien alineado bien derecho en relación hacia lo que es el frente del vehículo como ya quedó bien alineado exactamente el centro igual las ruedas deben de estar bien alineadas igual como se ve las ruedas también están perfectamente bien alineadas cuando ya se alineó el volante y que las ruedas son las que quedan desalineadas va a ser problema aquí entre la caja y la columna en este caso se va a tener que ajustar aquí la columna entre la galleta y entre la conexión de la cruceta esta es la mentada galleta de la columna de la dirección es una pieza de hule es flexible aquí lo que se puede revisar es que no haya desgaste que no vaya a estar fisura a la columna aquí es importante no olvidar poner los bujes para hacer el ajuste final hay que tener en cuenta que el estriado de la columna tiene una tolerancia no creas que vas a poder girar la columna y dejarla en la posición que tú quieras en la punta en el estriado trae como un rebaje es un lado está más plano cuando el estriado está en la cruceta y que metes el tornillo esto es más que nada por seguridad lo que hace es apretar y ya no deja que la columna pueda girar dentro de la cruceta es lo que debes de tener en cuenta porque el ajuste los grados que te va a permitir girar la columna va a ser muy poco eso debe ser suficiente para poder alinear la caja de dirección la columna y el volante aquí se ve mejor en el lado de la cruceta donde entra el tornillo es donde va a quedar la parte plana del estriado de la punta de la columna si lo quieres meter en otra posición donde no está plano simple y sencillamente el estriado no va a entrar igual aquí está lo que había mencionado en el otro vídeo donde hice la revisión del flexible de la bolsa del aire hay que tener cuidado cuando se tiene la columna desconectada de la caja de dirección si lo comienzas a girar y te pasas de las vueltas que en este caso eran aproximadamente 4 a 5 vueltas hacia un lado o hacia otro te pasas de ese límite de vueltas y pues vas a romper el flexible ya para terminar de hacer la alineación final lo recomendable es hacerlo con respecto a la alineación de las ruedas hay que dejar las ruedas bien derechas al frente bien alineadas lo que te va a quedar desalineado es el volante pero aquí no hay problema porque ya previamente se alineó el volante con la columna de la dirección el último paso ya nada más es buscar la alineación de la cruceta con la columna y la caja de dirección del lado de la caja la columna va a quedar exactamente en la misma posición lo que se va a tener que buscar es la alineación de la columna aquí con la cruceta y para eso pues únicamente hay que buscar el punto en el que el volante quede exactamente al mero centro bien alineado listo ya quedó terminado no olviden apretar bien los tornillos el tornillito de la cruceta es medida 12 milímetros del lado de la galleta las tuercas son 12 y el tornillo es 13 quedó bien alineada la columna junto con la caja de dirección igual el volante se ve bien alineado en relación con las ruedas nuevamente eso es todo un ajuste más a la camioneta y ahí está la información para quien lo necesite por el momento este vídeo hasta aquí queda ahí nos vemos en el siguiente vídeo y